El Gobierno de Canarias no podrá aplicar, como pretendía, el toque de queda, ya que el Tribunal Superior de Justicia no ha ratificado esta propuesta del Ejecutivo Regional. Y sobre todo lo que tenemos es que lamentamos el que perdamos una herramienta que entendemos puede ser muy útil a la hora de frenar determinados contagios en esas noches señaladas. Evidentemente, máxime cuando además hemos visto que exactamente esas mismas medidas se han aprobado en alguna otra comunidad autónoma. En todo caso, y a la vista de esta circunstancia, nosotros lo que vamos a utilizar parte y todas las herramientas que tenemos, pero sobre todo una que incluso algunas comunidades autónomas están adoptando en estos días y que ya nosotros habíamos adoptado cuáles son las limitaciones horarias nocturnas y de todo tipo de actividad en función del nivel epidemiológico en el que se encuentra cada isla. Y mañana mandaremos una comunicación tanto a la delegación del Gobierno como al conjunto de las corporaciones locales, entiéndanse, los ayuntamientos y a nuestros propios responsables de la Policía Autonómica para intentar aumentar los esfuerzos de coordinación entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad en esas fechas tan señaladas. Esos son elementos que tendremos que intentar implementar, aumentar y coordinar, sabiendo la altísima dificultad que se tiene de disponer de los medios adecuados ante una afluencia seguro masiva de personas que esperemos, y ahí hacemos el llamamiento, tengan un comportamiento lo suficientemente adecuado, porque estamos en una situación, como todos ustedes saben, de incremento exponencial de los casos de contaminación, no solo en nuestro territorio, no solo en nuestro país, sino en el conjunto de toda la Unión Europea, y por lo tanto la llamada a la responsabilidad colectiva, partiendo además de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, pues va a ser fundamental el mantener esas medidas que todos sabemos y ese comportamiento que es el que conlleva al menos frenar la transmisibilidad, el que desde el Gobierno de Canarias queremos transmitirle al conjunto de nuestros ciudadanos. Por este motivo los lanzaroteños podrán disfrutar de libertad en la noche, ajustar siempre al nivel de fase 2 en el que nos encontramos, y que marcarán el cierre de los locales nocturnos. De hecho hemos salido a la calle y la mayoría de encuestados estaban a favor de esta limitación de movimiento dadas las circunstancias. A mí me parece muy bien, porque con la cosa como está, cariño, no es para estar, no es para muchas fiestas. Tendría que haber una cosa de estas, para que la gente no se dispare en fiestas y rollos. Yo pienso que era una opción mejor a como lo que está pasando, y de pronto con eso nos podíamos calmar un poco. Yo prefiero que esté el toque de queda, cada uno en su casa, que sería la mejor cosa. Muchos juristas defienden esta posición del TSJ, ya que para poder aplicar el toque de queda tendría que apoyarse en un estado de alarma que en estos momentos no existe.